Una palabra de amor, tan solo una palabra, una sonrisa, un abrazo, un te quiero, un te amo, una caricia, un gesto de bondad, una mirada tierna, que le muestre su amor a la humanidad. Una canción que hable de la libertad, que traiga al pecado la luz de la verdad, o una antorcha que alumbre en la oscuridad, para mostrar el camino que lleva a la eternidad. Una canción que hable de la libertad, que traiga al pecado la luz de la verdad, una antorcha que alumbre en la oscuridad, para mostrar el camino que lleva a la eternidad. Muestra su amor, muestra su amor, muestra su amor a la humanidad. Una canción que hable de la libertad, que traiga al pecado la luz de la verdad, una antorcha que alumbre en la oscuridad, para mostrar el camino que lleva a la eternidad. Muestra su amor, muestra su amor, muestra su amor, muestra su amor a la humanidad. Muestra su amor, muestra su amor, muestra su amor a la humanidad. Muestra su amor, muestra su amor a la humanidad.